Lucha franco, disputa el balón con el mediocampista Ortiz. Ortemán, Raúl Cáceres, Marín, Ortemán, Caballero. Espera abierto por la derecha Ceballos, Marín, Caballero. ¡Qué bien la hicieron! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Olimpia de Paraguay! Gol de Richard Ortiz en una jugada excepcional. Emilexero, Olimpia 1. Extraordinaria la jugada, empezada por Marín. El movimiento lateral de la pelota hace que Ortiz llegue a tiempo para la definición. Un delantero que participa de la jugada ya está atrás, o sea, lejos de los defensores. Y le pone un pase casi sin mirarlo a Ortiz. Es buenísimo esto. Sin mirarlo, automáticamente, sin levantar la cabeza, sabía que Ortiz iba a estar allí. Una defensa corrida, una defensa desplazada, que no llega a tiempo anticipar aquí. Aparece por afuera de Achillieri y la definición es soberbia al segundo palo de Ortiz. En cara a Raúl Cáceres. Caicedo. Se había cerrado Piñeri, esperaba más atrás Gaibor. Ariosa. Amado. Pelotazo de Ceballos buscándolo a Caballero. Y ahora, en cara a Caballero. Caballero a colocar. Buen intento. Lo tuvo Olimpia de contraataque. Hablábamos de los movimientos de los delanteros de Olimpia, que son los justos. Los justos. Se tiró afuera, esperando el pelotazo a la espalda de Achillieri. Y allí se armó la jugada. Qué pelota perdió Morante ahora. Está para el gol Olimpia. Lo tiene. Atención. Ahí va. Golazo. Gol. Gol. Gol de Olimpia. Gol de la O. Gol de Ceballos. Olimpia amplía la diferencia en Guayaquil. En el exero, Olimpia 2. Golazo de Ceballos. Bueno, a partir de una pérdida. Que agarra todo el equipo pensando en la posesión de la pelota. Y obviamente no en el retroceso defensivo. Ni en cubrir espacios. Lo veníamos diciendo lo de los dos delanteros. Cómo reconocen los lugares. En este caso, nuevamente por el lado de Achillieri. Que había ido adelante. Pelota en profundidad. Pero esto, esto, esto. Es ir a contrapierna. Es esperar. Es mejorarse las condiciones para el gol. Para poder perfilarse. Y allí sí. Rodear la pelota y ponerla en el ángulo. Ceballos. De gran primer tiempo. Bueno. Una diferencia. La diferencia de la inteligencia. Se complica la noche para Merec. Andrés. Recuperó Gaibor. Allí está Achillieri. El otro jugador amonestado. Va para el gol. Atención. Lo tiene Franco. ¡Gol! 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 De Emelec. Lo hizo Franco. Que tal vez se haya desgarrado. Al rematar ante la salida de Silva. Emelec 1. Olimpia 2. Sí, sí. Se desgarró adelante. Acá arriba. Ay, ay, ay. Se desgarró. Cuando se meten los dedos. Entonces. Porque hay una lesión muscular. Excepto que sí. Un calambre. Pero un calambre ahí arriba es medio extraño. Aquí queda habilitado. Habilitado por. Uno de los dos centrales que estaba adentro. Parece que Cáceres. El pase llega a tiempo. El desmarque también. Y por fin aparece esto. Como la gran novedad de Emelec. Mirar al arquero. Bordearlo. Y poner la pelota dentro del arco. Con todo lo que significa. No mucho a esta altura. Pero bueno. Un gol. Merecido. Yo creo merecido. Está desgarrado. Y ya hizo las tres variantes Carrasco. Veremos qué hace Emelec. Y algo así. Seguramente ese mensaje. Lo conversaba Carrasco. Con los policías que están cubriendo su sector. Como diciendo. Hacemos el gol. Y tenemos incluso este tipo de mala suerte. De mala fortuna.